Cinco ambulancias que a partir de hoy están circulando por Asturias llevan nombres femeninos, llevan nombres distinguidos en el ámbito de la investigación científica y en el ámbito de la sanidad. Y son nombres de mujeres que han sido elegidos por los alumnos de sexto de primaria de un colegio público de Gijón. Se trata en definitiva, Enrique Barrio, de la posibilidad de divulgar ante los estudiantes. Cinco ambulancias de Asturias llevarán a partir de hoy el nombre de cinco mujeres relevantes dentro del ámbito científico y sanitario. Las cinco figuras han sido elegidas por alumnos de sexto de primaria del colegio La Corolla, en Gijón. Finalmente se decantaron por Margarita Salas, Elisa Álvarez, Dolors Aleu, Isabel Zendal y Araceli Estrada. Esta última, natural de Nava, ha estado presente en el acto una mujer pionera en la conducción de ambulancias en Asturias. Se trata de una iniciativa novedosa resultante de la unión entre Transinsa y el colegio La Corolla y propuesto por los propios alumnos dentro de la iniciativa Otras Miradas sobre Igualdad. Aquí hoy también han hecho talleres simulando el trabajo en un caso de emergencia. A partir de hoy, al igual que barcos o aviones, estas ambulancias tendrán nombre propio, un hecho del que en el proyecto no se encuentra referencia en ningún lugar del mundo. Jamás tuvo ningún problema y lo digo con orgullo, de verdad, porque hoy andaba de día y de noche y a las tres de la mañana cuando pintara. Si mi marido estaba, iba él, pero si no, era yo la que iba. Con esto queremos ver que la gente sepa lo que han hecho y por qué. María Lisa Álvarez hizo un gran avance. Pues hizo, a ver, descubrió que algunas bebidas alcohólicas mataron a mucha gente y dejaron a la gente ciega por el metanol.